El tema del día, Beto. Sí, querida. O de la noche, ¿no? Porque se trata de correr de noche. Mirá, ¿cómo saber si estás en grupo de riesgo por edad? Si dijiste, voy a salir a hacer footing. Sí. O shogging. Voy a salir a hacer aerobismo. Fútiles tremendo. O si saliste a correr y a los cinco minutos paraste porque te tiró. Como dijo el doctor, si vas a salir a correr, hacete un chequeíto, ¿viste? Porque primero hay que ver cómo está la musculatura, cómo está lo cardiovascular y demás. Pero bueno, era casi previsible. 80 días sin salir te dan autorización para salir a correr, por lo menos en el AMBA, que no se puede. Así que salió medio mundo y otro medio también. Mirá. Como si se tratara de la fiesta de San Fermín, pero sin toros corriendo detrás, cientos de porteños se lanzaron a los parques a correr en una loca maratona al grito de ¡Somos runners! ¡Queremos ranear! Obviamente esto llamó la atención de todos los medios que se pusieron a cubrir el fenómeno como si se tratara del gran evento deportivo del año. Faltaron los sponsors y los comentarios de Gambetita La Torre. Faltaron los sponsors y los comentarios de Gambetita La Torre. De 8 de la noche a 8 de la mañana se pueda salir a ese ejercicio. A correr, a caminar, a andar en bicicleta. ¿Te llegó el día finalmente? Sí, por favor, llegó el día, sí. Con protocolos, con todos, obviamente todos con tapabocas, sin hacerlo en grupo, no más de dos personas. Mucha gente en Parque Centenario, parecía Florida, las mejores épocas de Florida más o menos. La cantidad de gente como están viendo así en pantalla en este momento. No tanto así en Palermo, un poco más distanciado. Ya llevábamos como 80 días sin salir a andar en bici y bueno, ahora, dada esta situación, bueno, lo importante es también que todos los que sean ciclistas o corredores guarden la distancia, ¿no? Bien, imagínate. Muchísima gente, muchísima gente, muchísima gente. Ahí no están los 5 metros, ¿no? No. Para ser claros, es imposible de controlar esto. ¡Es imposible! Me parece que esto tiene que ver con la cuestión de respeto, no con otra cosa. Y esto es una falta de... ¡Ay, sí, 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 sí. Empezó el running, las actividades, se puede salir a correr, también andar en bicicleta, a caminar de 8 a 8. ¿Te parece si nos vamos a Palermo? ¡Dale, ponelo! ¿Lo escuchamos, Hernán? Tenemos algunos problemas con el audio, pero vemos mucha gente corriendo. Bebe, Sansos, no te vi. Como hormigas. No te vi ni en Centenario, ni en Saavedra, ni en Núñez, ni en Palermo. El deporte es algo sano, el día es sano, la noche es para dormir y el día es para hacer deporte. ¿Cómo puede ser que autoricen a la gente a salir a correr de 8 de la noche a 8 de la mañana? Esos horarios son para la gente que sale de fiesta, la gente que no estrena, la gente copa. ¡Gordo, gordo! Nosotros vamos a evaluar durante estos días, día a día, la evolución de esta medida. Ah, mira. Pero nuevamente, apelamos por un lado al comportamiento colectivo y que cada uno tome por su cuenta la decisión de no acercarse demasiado a la gente. La salida de largada de una maratón, bueno, aproximadamente eso podría ser lo que mejor resume lo que está ocurriendo aquí. Fue un día de mucho desahogo, la sociedad estaba muy cansada y mucho tiempo en su casa, así que veremos día a día. Escuchen y graben esto. Nadie se va a contagiar por ir a correr así. ¡Vamos, Nelson! Efectivamente, el otro día lo dijimos, para que haya un contacto al aire libre necesitas un contacto, utilizo la palabra, un contacto cercano por 10, 15 minutos. Mirá, ayer salí a correr. ¿Vos fuiste a correr? Sí, no fui a Palermo porque estaba aquí borrado de gente. Pasé por Palermo cuando vi que era un maratón verdaderamente de gente. Dije, agarré y me fui hasta Núñez, Núñez estaba vacío. ¿Usaste otras vías? Sí. ¿Van a subir las defensas? Pero sí, sí, por ejemplo, abríguense eso, sí, porque se puede agarrar un confiado que puede ser concurrente. Coronavirus no se lo van a agarrar porque ir a correr ahí. Chocaron dos putos en rojo en Palermo y al de Moras para conseguir travestis. Ay, los runners, me dan un poco de bronca los runners, lo tengo que admitir, pero bueno. Lo siento un montón, yo les pasé bomba. Quiero decir que fui hoy a las 7 de la mañana. ¿Ves? Eso es conciencia cívica, la de Carla. Fui hoy a las 7 de la mañana y fui a agronomía, la verdad estaba sola, pero quiero decir algo que no tiene que ver, tiene que ver con lo que dice nuestro queridísimo conductor del mediodía del noticiero de Canal 9. ¿Viste que en pandemia afloran los boludos? Sí. Bueno, hay boludos que corren, hay boludos que se van a la costa, hay boludos que se van al country, hay boludos que se juntan a cenar con amigos. Como los hormigas, en todo el mundo. Eso no significa que los que corren lo sean. Yo, si me preguntás sinceramente, yo creo que no es un buen horario correr de 8 a 8, en el sentido que en invierno corres de noche, corres con frío, corres con inseguridad, y la realidad es que vas a correr o de 8 a 10 de la noche o de 6 a 8 de la mañana. No es que hay 12 horas para correr. El que va a correr es un infradotado, el que va a correr a las 4 de la mañana, a 3 de la mañana, está loco. Vos sos crítica del horario elegido. Yo creo que cuanto más amplio sea el rango horario, menos se va a juntar la gente y tampoco hay que ir todo el mundo a correr todos los días. Y ayer Carla se vio, yo no le exijo a otro algo que yo no haría. Yo si veo a esa gente no voy a correr y yo generalmente no corro con menos de 15 grados. Igualmente, ayer se visibilizó la gente que sale a correr y que hace deporte en la Ciudad de Buenos Aires, que es en todo el país, de que alguna vez se le den prioridad, no en la pandemia, sino en el resto de todos los días, porque hay muchísima gente que hace deporte las 24 horas del día en nuestro país. Mira. Yo vengo de Tucumán, vengo acá, caí en Palermo, donde veo que venden frascos, empanadas en frasco. Digo, qué raro. De repente veo ahora a estos runners que salen a correr todos amontonados. No sé, la verdad que no tiene ese síndrome de Maru Botana que les agarró a todos y salía a correr. Rarísimo. Bueno, irán acomodando. Ani levantaba la mano. Sí, yo fui a correr ayer y era medio impresionante porque había demasiada gente. Demasiada. No había forma de mantener la distancia. Das una vuelta y te volvés porque es peligroso. Claro. Bueno, pero ahí Nelson Castro dijo que no se iba. Y el doctor Castro dijo que no se le creen. Si el doctor Nelson Castro dijo que estaba todo bien. ¡Uh, no! ¡No! ¡Vacuero, Giri está tosiendo! Y tosió así, tosió así. Pero mal que lo vio, pero mal que la suena. ¡Qué estúpido! ¡Está peligrosa! ¡Ani está diciendo muchas malas palabras!